Una coordinación se te termina, un ministerio se termina, ponte a los pies de Cristo, pregúntale Señor, ¿qué quieres ahora de mí? Puede ser que te dice que descanses, no quedándote en tu casa, pero quedándote descansando más a sus pies. Eso quiere decir, sigue asistiendo a tu misa, sigue sirviendo ahí en la misa, no sé si tienes algún ministerio ahí, lector, ministro, y sobre todo, o junto con esto, sigue asistiendo a tu grupo de oración. Y si ahí los hermanos no te tratan bien, quédate ahí sentadito, descansa ahí. De eso les voy a hablar un poquito más tarde, porque a mí me tocó eso también ya. También me he tocado de todo. Pero he sabido, he tenido la gracia, digamos, la fuerza de Dios, no la mía, de seguir haciendo lo que el Señor me ha pedido. Y luego resulta que me van dando otros ministerios, otros caminos. Uno tiene que ponerse a la disposición de Dios, y seguir sirviendo en la capacidad que Él nos ponga. Luego dice, tu vida irreprochable. ¿Tu vida qué? Irreprochable. Miren, mis hijos, lo que yo soy en mi casa tengo que ser afuera. Aquí no hay diferentes sombreros, hay uno solo. El de discípulo de Cristo. ¿Cuál? Disípulo de Cristo. Allá en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera, tu vida tiene que ser irreprochable. A mí me ha pasado muchísimo, muchísimo. Aquí, ahora, estos días me encontraba con un señor, me dice, tía, no me reconoce. Le digo, recuérdame el nombre. Sí, dice, yo lo fui a ver a un calle al salón de clases en Nueva York, porque ahí estaba mi sobrina. Ah, le digo, ya. No sé si se llama Jefferson. Me dijo, no, me llamo Russell. Ah, ya, confundí los presidentes. Él me conoció en otro ambiente allá. Y ahora me está viendo acá, en el ambiente de mi familia. Espero que no tengan que decir cosas feas de mí. Uno tiene que cuidar mucho la reputación de uno. Tú nunca sabes dónde vas a encontrar otra persona que te conoce, en otro ambiente, en otras circunstancias, y que va a tener algo que decir de ti. ¿Qué tal si ella ya hubiera sido la maestra que? Que su sobrina tenía cosas que decir de mí. Conducta irreprochable. A mí me gusta mucho la palabra transparencia. Transparentes, transparentes. Que lo que ven los demás de mí, eso es lo que yo soy.